Hola, nos encontramos acá en el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile para entrevistar a nuestro candidato FEC, al candidato FEC, Francisco Flores, de la lista A. Adelante, obrero y estudiante. Francisco Flores es estudiante de Derecho y militante del colectivo ACR. Hola, vamos a empezar al tiro, al grano. ¿Quién debería ganar las próximas elecciones presidenciales y por quién votarás? Bueno, primero agradecer la instancia. Creo que iniciativas estudiantiles como esta son súper valorables y desde la FEC también queremos potenciarlas. Sobre las elecciones presidenciales, para nosotros hoy día no hay ningún proyecto que encarne una lucha por los derechos de los trabajadores con una perspectiva revolucionaria. Por ende, nosotros como agrupación llamamos a votar nulo. Creemos que, como dije, ningún proyecto representa a la clase trabajadora y es desde ahí que tenemos que construirlo nosotros. Ok. ¿Cuál es la visión del rol de la FEC desde la lista que tú eres candidato? Bueno, históricamente la FEC y desde 2011 principalmente se ha convertido meramente en un instrumento mediático. Nosotros creemos que se convierta en un instrumento para la lucha, para la lucha de los estudiantes, de los trabajadores, mapuches, pobladores, etc. Y eso solamente se va a conseguir cuando seamos los estudiantes realmente los que tengamos injerencia sobre la federación. Pues eso se hace con democracia directa, con delegados mandatados, con delegados revocables también. Esa es la forma en que nosotros queremos administrar la federación para que así, como dije, sea una herramienta de lucha y no meramente un aparato mediático para posteriormente quienes estén a la cabeza de ella salten hacia lugares mayores en la política. Ok. ¿Quiénes integran tu lista y qué trabajo anterior han realizado de esta candidatura? Bueno, somos la agrupación combativa y revolucionaria, la agrupación feminista Pan y Rosa, la BH2C, la brigada de hip hop clasista. Y nosotros principalmente centramos nuestro trabajo, por ejemplo, en instancias como es la escuela sindical, una escuela donde participan estudiantes de derecho y dirigentes sindicales, trabajadores, en donde nosotros ponemos nuestro conocimiento al servicio de sus luchas, enseñando los límites de la legalidad y también cómo podemos usarla como un arma, también en lugares como el piquete sindical, que es una organización también de estudiantes de derecho, en donde nosotros vamos directamente a los conflictos que levantan los trabajadores, a sus huelgas, apoyando en la difusión, en el tarreo para el fondo de huelga, etc. Ganando la confianza de los mismos también para ganar las demandas del movimiento estudiantil. Ok. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes como bolistas detectan y cuál es la solución que le darían en este periodo? Bueno, dentro de la misma organización, como te contaba anteriormente, la burocratización, la imposibilidad de nosotros controlar a nuestros dirigentes, que una vez al año nosotros votemos y ese voto se convierta en un cheque en blanco para que nuestros dirigentes digan lo que quieran, es nefasto. También asimismo la administración que hoy existe a nivel de rectoría, en donde, por ejemplo, facultades como FEN tienen presupuesto de sobra, facultades como ARTE se caen a pedazos o INAP derechamente no tenga un establecimiento digno donde realizarse las actividades, nos parece impresentable y las problemáticas esas solamente las vamos a resolver cuando seamos los estudiantes, los funcionarios y los docentes quienes tomemos en nuestras manos el destino de la universidad y eso se hace a través de un co-governo triestamental. Ya. Actualmente van ocho listas a la candidatura a la FEC. Sabemos que algunos son de derecha, otros de izquierda. ¿Cuál es su principal diferencia y por qué deberían votar por usted y no por las otras listas de izquierda? Bueno, luego de todas las preguntas que ya hemos respondido, la principal diferencia que nosotros podemos observar es que todas las listas ya han demostrado cómo administran la federación, cómo administran los centros de estudiantes. Nosotros, por su parte, queremos dar un nuevo aire, una nueva oportunidad a la federación para que se reivindique, que logre retomar su rumbo revolucionario, que lo dio su fundación en los años 20, que nuevamente sirva como una herramienta en las luchas de los trabajadores y los estudiantes y que finalmente logre victoria y no nos lleve a la derrota como lo han llevado desde 2011 e incluso desde 2006 la federación actualmente. ¿Tienes un minuto para invitar a los estudiantes a votar por tu lista? Bueno, compañeros, yo los invito a revisar el trabajo que hemos hecho durante todo el año, no solo para elecciones, creo que esa es una de nuestras fortalezas. Nosotros no somos una organización electoralista, sino que centramos nuestro trabajo durante todo el año y de acá hacia adelante, por la unidad obrero estudiantil, por la democracia directa, por el gobierno triestamental, adelante obrero y estudiante. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Los dejamos a todos invitados a suscribirse al canal de YouTube del Canal 6 y abajo en la descripción de este video van a aparecer las otras listas de su entrevista respectiva. Muchas gracias. Muchas gracias. No lo hagan, padre. Muchas gracias.